El Ministerio de Salud Pública constató un aumento significativo en los contagios y en las internaciones por enfermedades respiratorias en las últimas semanas, por lo que se inició una vigilancia epidemiológica muy precisa, según dijo la Ministra Karina Rando. Si bien este aumento de casos corresponde con la época del año, agregó Rando, la particularidad esta vez es que el pico de casos se registra en toda América Latina. Por este motivo, se incrementó las camas de CTI y de internación en varios hospitales. Vamos a escuchar lo que dijo la Ministra respecto a este aumento de casos de enfermedades respiratorias. Ha visto que han aumentado los virus como el cincisal respiratorio, sobre todo en niños, en niños pequeños, pero también en algunos adultos. Y también el virus H1N1 también está circulando. Y bueno, hemos tenido un aumento de las internaciones a nivel de CTI y a nivel hospitalario. Es un tratamiento sintomático y hemos visto que el porcentaje de COVID es un porcentaje bajo porque hay muestreos sentinelas, no se hace muestreo de toda la población que tenga síntomas, pero hay muestreos sentinelas y se ve que la mayor parte de las enfermedades respiratorias no son por COVID. Pero alguna de ellas podría ser. De todas maneras, el aislamiento a nivel de domicilio, el tratar de no contagiar, lavarse las manos frecuentemente, todas las medidas que ya aprendimos con esta pandemia a tener con lo que es las enfermedades respiratorias, son los que se recomiendan actualmente. Bueno, y para ampliar y profundizar a qué se debe justamente este aumento en las infecciones respiratorias, recibimos ahora al doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pereira Rosel. Bienvenido, ¿cómo le vas? Bienvenido. Un gusto para mí. Bueno, ¿qué podemos decir a qué obedece este incremento en los contagios y también en las internaciones? Es difícil saber a qué obedece. Es habitual en esta época del año que aumenten los casos, pero en este año lo llamativo quizás ha sido que empezaron a aumentar bastante precozmente, en abril, en mayo ya teníamos un número de consultas que nos llamaba la atención por infecciones respiratorias, y ahora en realidad, en esta última semana pasada, lo que hemos visto es un aumento sustancial, sobre todo de las infecciones por BRS, que es la que genera la bronquiolitis en los lactantes, y cuando hay mucha circulación de BRS tenemos muchas bronquiolitis, que infecciones por BRS en niños de dos años en adelante son virales, son moquitos, toses, etc. En los menores de dos años ya pueden dar cuadritos respiratorios más importantes, en los menores de un año dan bronquiolitis, que pueden ser severas, y en los menores de seis meses o en los recién nacidos y pretérminos, más o menos importantes, son realmente enfermedades que pueden ser muy graves, porque implican en la dificultad respiratoria necesidad de internación en una unidad que precise, que se le pueda aportar oxígeno, y en muchos casos lamentablemente también pasar al CTI y ventilarlos, o sea, intubarlos, ventilarlos, para nosotros en la pediatría esto es algo que vivimos todos los años, pero en este año de alguna manera hemos vivido un número muy importante de llegar a tener 40, 50 niños ingresados simultáneamente por BRS, y empezamos a utilizar un poco más las camas de CTI, de manera que es algo que nos ha preocupado y que por supuesto que nos hemos referido a las autoridades nacionales como para tener en cuenta, para que estén informados, porque realmente es algo que nos preocupa, digamos, sabemos que esto es lo que ocurre y sabemos cuáles son las medidas para tratarlos y esto es lo que hacemos todos los años, no es que esto sea algo diferente a todo lo que nos pasa a los años, quizás la diferencia surgió en que, bueno, tuvimos más casos, hoy tenemos mejores diagnósticos etiológicos, de manera que también hoy sabemos, de repente es lo que antes presumíamos, pero hoy lo sabemos porque tenemos certificación diagnóstica, y a su vez esto se enmarca en una situación de Latinoamérica donde en Chile se denuncia una situación particularmente severa de fallecimientos y de ingresos y de falta de disponibilidad de camas en Chile para internar a la bronquiolitis, en Argentina también nos informan de la cantidad importante de casos y del retraso que se genera en la atención médica, entonces, bueno, juntando todos los datos es algo que nos preocupa. No es nuestra situación una situación particularmente que estemos en mal estado sanitario en este momento, nosotros personalmente, en lo que refiere al Hospital Pere Rosel, si bien en algunos momentos, algunos casos de que demorara un poco más el ingreso a CTI, se han logrado todos los pasajes a CTI, hay asistencia, tenemos camas de CTI, hemos dispuesto, las autoridades de ACE han dispuesto mayor disponibilidad de camas, tanto a nivel local del Hospital Pere Rosel, como a nivel de centros donde se pueda contratar camas de CTI, y en ese sentido estamos tranquilos de que ningún niño ha dejado de ser atendido o ha sido mal atendido por esto. Lógicamente, cuando el número de casos es muy importante, a veces se resiente el tiempo de demora en la asistencia en la puerta del Pere Rosel, como en todas las puertas, como nos ha pasado toda la vida en todos los inviernos. ¿Qué pasa con la vacuna de la gripe, sobre todo, para aplicarla a niños, que claramente es una de las poblaciones de riesgo que más está sufriendo este panorama, sobre todo porque hay como una leyenda urbana de decir, yo no me vacuno, porque me vacuno todos los años y igual me enfermo. ¿Hay un matiz ahí, según tengo entendido, que no es que me deja de enfermar? Hay un ninguneo a la gripe como si fuera una cosa que es banal y que cualquiera la tiene, porque se sigue confundiendo gripe con virosis banal respiratoria. Las virosis banales respiratorias son sin fiebre o con fiebre de 37 y medio, duran dos o tres días, tienen moco, difonía, tos y mejora. La gripe, enfermedad influenza, es una enfermedad que da cefaleas intensas, dolores musculares intensos, fiebre 38, 39, que en los lactantes y en los niños pequeños puede confundirse con una enfermedad bacteriana al inicio de la enfermedad, porque vos tenés un gurí de seis meses que está con vómitos, que está con fiebre de 39, que está muy decaído y uno lo primero que va a descartar es que no tenga una meningitis, que no tenga una neumonía, que no tenga cosas por el estilo. Entonces, se ningunea un poco la gripe. Hay que saber que para la gripe influenza se puede vacunar desde los seis meses en adelante. Y se recomienda. Y es altamente recomendable, tanto para los niños, para los escolares, para los preescolares, los adultos jóvenes, sanos o no sanos, adultos mayores, toda la población. En lo posible, lo ideal es que se vacune toda la población. Y también es importante que en este momento estamos viviendo un número llamativamente alto, además del BRS, de influenza. Es más, ayer el predominio era claramente de influenza B, que es una influenza que está incluida en la vacuna. Acuérdense que la vacuna que se da a la población son dos influenza A y una influenza B. Esa influenza B está representada en la vacuna. Y ayer teníamos al menos 10, 12 niños internados por influenza B. O sea, la vacuna... Que hubieran sido evitados si se hubiera vacunado. La vacuna no es que va a quitar el cuadro de mocos y de todos los niños, pero sí va a evitar que lleguen a una situación de internación grave. No, va a evitar la infección grave o severa por influenza, va a evitar que se ingrese y no va a evitar el BRS, no va a evitar todas las otras, porque simultáneamente al BRS tenemos influenza A, tenemos influenza B, pero tenemos parainfluenza, adenovirus, otros tipos de virus respiratorios que también generan enfermedades. O sea, el número de virus que se diseminan cuando hay epidemia de infección respiratoria es muy alto, pero en este momento estamos en un pico de BRS y también en un número bien importante de influenza A y de influenza B. Parte de ese no querer vacunarse contra la gripe, creo que tiene que ver con gente que dice, me la di y me engripé igual, pero no es que se engripó, sino que se tomó el adenovirus o algún virus más liviano, pero eso está resfriado. Es que si alguien piensa que por darse la vacuna de la gripe no se va a resfriar en el resto del año, está equivocado, eso no es así. Lo que no va a tener es una gripe fuerte. Pero la enfermedad gripe influenza es una enfermedad que a una persona no vacunada normalmente le implica una semana de estar en cama, una semana de no poder trabajar, de fiebre, cefalea, cefalea, y muchas veces te duele absolutamente todo. Se confunde muchas veces con el dengue o con el chikungunya por los dolores intensos musculares que tienen. Entonces, fiebre y dolores musculares en las zonas de Paraguay o de Brasil, nadie sabe muy bien si es una cosa o la otra porque es indistinguible. Pero además la enfermedad de influenza por influenza A o por influenza B es el antecedente muchas veces de neumonías y neumonías severas porque altera la respuesta inmunitaria y a su vez a veces también es el antecedente de meningitis meningocóxica. Entonces, la vacuna de influenza hay que darla por la influenza porque evitar es una enfermedad que es muy molesta, muy molesta. El que ha tenido influenza se acuerda de lo que ha sido y realmente es una cosa muy molesta porque es una semana. Pero además en los niños específicamente es el antecedente para evitar las neumonías y para evitar la enfermedad meningocóxica que no es que no vaya a haber ninguna, pero muchas veces el antecedente previo a una enfermedad meningocóxica es haber tenido influenza. Hay una pregunta que muchos padres en general se plantean a la hora de ir a vacunar a los niños que es que en esta época del año siempre están como con tos, están como quien dice enfermos sin fiebre, ¿no? ¿Se vacunan igual o hay que esperar a que pase esa situación? Y vamos a esperar lo vacunamos en diciembre. Ahí está. O sea, no teniendo fiebre, no teniendo fiebre y estando el niño bien porque con un poco de tos o un poco de moco van a estar todo el año seguramente. No teniendo fiebre, en pediatría específicamente de los niños, cuanto más precoz se vacunen es mejor porque acuérdense que cuando se da por primera vez la vacuna, los niños hay que dar dos dosis, una dosis y a las cuatro semanas una segunda dosis. La inmunidad buena, digamos, siempre es algo de inmunidad, pero sí es mejor la inmunidad siempre unos 10 días después de la segunda dosis. Los niños que ya han recibido en algún momento una dosis en su vida con una única dosis es suficiente y se pueden vacunar. Lo que sí digo de todos modos es que aunque ahora estamos en junio, terminando junio y ya hay influenza, hay más de una cepa y la vacuna tiene tres cepas. Aunque hayan tenido cuadros asimilables a una influenza, igual cuando estén bien es bueno vacunarse porque los picos de influenza muchas veces son en esta época del año y el siguiente pico es en agosto, septiembre. Entonces, en lo posible también que se vacunen. ¿Hay COVID en esta ola que estamos teniendo? Es llamativo, es increíble, hay cero COVID. Yo tengo en el hospital cero ingresos COVID diarios y todos los niños por definición que ingresan al hospital se les evalúa los virus respiratorios y se les evalúa COVID y son o influenza A o influenza B o BRS o negativos, pero siempre COVID ha sido negativo. Digo, en este momento no sé si llega a haber algún niño internado por COVID. Y hemos tenido momentos de tener 15, 20 niños internados por COVID. En este momento prácticamente no hay COVID ingresados. Vamos a recordarles tal vez a la audiencia cuáles son las medidas para evitar los contagios, así lo tenemos todo bien presente. Como toda infección respiratoria, la medida para evitar el contagio es una infección exactamente igual a lo que era el COVID en su momento. O sea, se disemina de forma respiratoria. Hay que recordar que a la población que más hay que cuidar son los menores de seis meses o los menores de un año genéricamente. Los que traen la infección al domicilio, a una casa, son en general los niños preescolares de dos a cinco años o escolares mayores de cinco años porque son los que están todo el día en un lugar cerrado, de repente 30 chiquilines en un lugar cerrado con poca ventilación porque está haciendo frío, porque llueve, etc. No, no llueve mucho, pero hace frío por lo menos. Entonces, esos niños son los que llevan. Hay que, cuando esos niños vuelven a casa y sobre todo si hay bebitos en casa, lavarle bien las manos, sacarle bien los mocos y evitar, si el niño está cursando infecciones respiratorias, que esté muy arriba del bebé. ¿Cómo? Sabemos que es difícil. Es lógico que es difícil, pero es el sitio donde se infectan los niños. Como siempre, ¿no? Lavado de manos, toser o estornudar cuidándose para que no se diseminen las secreciones respiratorias y, bueno, en principio, estarse en casa, quedarse en casa cuando estamos enfermos porque es una forma de diseminar también la infección. Quiero preguntarle por la respuesta que le dio la Facultad de Medicina a la Intendencia de Montevideo, que fue dada a conocer el viernes luego de la conferencia de la Intendenta COSE. Ahí se le preguntaba si existían poblaciones particularmente susceptibles a daños a la salud por el consumo de agua en las condiciones que mostraba el informe referido también, en particular, a los trigalometanos. Y lo que planteaba la Facultad de Medicina es que un grupo de personas susceptibles podrían ser los niños. Sin embargo, pese a esto, no existe evidencia en daños a la salud ante la ingesta de agua en las referidas condiciones. La inhalación puede causar sensibilización química causando cuadros respiratorios obstructivos. Y más adelante, en otra pregunta específica sobre los niños, dice que teniendo en cuenta que los trigalometanos se absorben por la piel, además de las vías digestivas e inhalatoria, y que el niño tiene una mayor superficie corporal en relación al peso, al compararse con los adultos, se recomienda que los baños por inmersión sean por el menor tiempo posible en habitaciones no totalmente cerradas. ¿Qué, más allá de esto que mencionaba de los baños, con qué preocupación mira el tema de los trigalometanos en los niños específicamente? Preocupación porque, en realidad, tenemos un profundo desconocimiento de este tema. No sabemos, en realidad. Es la primera vez, pero uno va a buscar en la bibliografía, en la literatura. Yo lo he estado buscando y no hay artículos que digan que sean, que confirmen una toxicidad real. El que no hace artículos no quiere decir que no pueda ser tóxico. O sea, vamos a entendernos, lógicamente que puede ser tóxico y si podemos evitarlo, lo evitamos. Pero, claro, para que haya una evidencia que diga que dé un resultado, tiene que haber una población evaluada, otra población no evaluada. Y si estamos hablando de una toxicidad que se manifestará eventualmente en años, es muy difícil porque nadie va a someter a los niños en años al contacto con esto para ver si después les hace daño. No hacemos medicina experimental, evidentemente. Entonces, me preocupa si podemos evitarlo, hay que evitarlo. Es cierto todo lo otro que dice, pero que eso es cierto para los hialometanos como para cualquier otra sustancia tóxica. La superficie corporal es mayor, la absorción de la piel de los niños es mayor, la inhalación de la piel en los niños. En un baño, si eso queda, las formas de intoxicación serían la digestiva, la respiratoria y la cutánea. Y en un baño, la respiratoria vinculada con el vapor de esas aguas, sin duda puede todo ser tóxico. Tenemos que tratar de que no haya. No pretendamos poner nosotros, decidir si es bueno o es malo, porque en el mundo realmente no se sabe. Las personas que yo he consultado que conocen de bioquímica no tienen tampoco información suficiente. O sea, estamos todos de acuerdo. Es bueno evitarlo porque no suena muy sano, pero tampoco sabemos mucho y no hay evidencia y no creo que vaya a haber evidencia de acá a un tiempo porque es muy difícil lograr evidencia de una cosa que no sería ético estudiar su posibilidad de evaluar. Es muy difícil evaluarlo esto. Muy bien, tenemos que cerrar. Le recordamos también a la población que la vacuna de la gripe es gratuita y se accede de manera libre en cualquier centro vacunatorio del país, sea el usuario o no socio de ese centro de salud. Así que, Álvaro Galeana, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.